¡Mira quién está! ¡Uf! ¡Ey, Arturo Elías Ayúm! Hola. ¿Cómo estás, mi hermano? Es en vivo. ¿Por qué yo no los veo, eh? ¿Por qué no? Ponle la cámara, güey. ¿Cómo, Arturo? No, yo sí la... No, el que no la tiene eres tú. Si te estoy viendo, vas caminando ahí, no sé, en reforma, de blanco, muy elegante, con tu barba. Oye, pero yo no te veo a ti, mi burro. ¿Sabes con quién es? Pero más bien, arregla tu cámara o ponte... Párate, Tito, porque tengo a Bruno Marioni aquí conmigo. ¿Qué pasó, mi Bruno? Arturo, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Oye, mi amigo, Arturo, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Ando cam... Me agarraste caminando, pero como todo quieres que sea a la hora que tú quieres... ¿Este, Bruno Marioni o no? No, a mí no me tocó de entrenador, Bruno, nunca. A mí me tocó de goleador. De goleador. Te quiero hacer una pregunta muy puntual, que ya ahorita lo platicamos cuando estaba Hugo Sánchez, entrenador, que fue bicampeón, pero él nada más le tocó una... Se lastimó de la rodilla, se tenía que operar tres meses y no lo quisieron esperar cuando fue campeón goleador. ¿Qué lectura le das a eso? ¿Qué pasó ahí? No, 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 todo eso no es cierto. No me alcanzó para pagarle la segunda temporada, esa es la verdad. Ajá. O sea, cuando llega Bruno, es campeón goleador y se va, la gente me aventaba monedas al palco para que me alcanzara para... Literal, lo que te estoy diciendo, ¿eh? No creas que es una broma. A ver, a ver... Para regresarlo. A ver, ¿qué respondes a eso, mi querido Bruno? No, no, no. Arturo, más allá de esta broma, Arturo fue el gestor de que yo regresara a los cinco meses, porque yo regresé, después de esos seis meses que me fui, Arturo fue el gestor de que yo regresara aquí. Sí, yo estoy, obviamente, bueno, él lo sabe, yo estoy muy agradecido con Arturo, es una de las personas que ha hecho posible que yo tenga la carrera que tengo acá en México, digo, hay una amistad y un cariño muy grande con Arturo. ¿Qué dices de eso, mi querido Arturo? Qué bonito habla de ti. Sí, yo bien merecido, pero su sueldo era muy por arriba de todos los demás, entonces en la situación económica que estaba Pumas no era nada fácil y tuvimos que hacer un esfuerzo económico muy, muy importante para traerlo. Pero después se va y después otro esfuerzote para que regresara, porque además llega primera temporada campeón de goleo, regresa otra vez campeón de goleo, campeones, bicampeones, no, bueno, pues logramos todo con Bruno, ¿no? Sí, de hecho, mi querido Arturo, si me permite contar una anécdota, yo me acuerdo después del campeonato contra Chivas, yo tuve la oportunidad prácticamente de conocerte, me invitaste a comer para lanzar Pumas TV. Y en aquel entonces, después del campeonato de Chivas, me confesaste, me diste la premisa, no la pude decir, de que Pumas iba a jugar contra el Real Madrid, la Copa Santiago Bernabéu. Me dijiste, ¿qué crees que acabo de cerrar? Vamos a jugar contra el Real Madrid, la Copa Santiago Bernabéu. Y ahí me platicó, en aquel entonces, me lo dijo Arturo, que estaba viendo cómo juntaba dinero, te lo juro Bruno, para que te pudieras quedar. En aquel entonces, me lo dijo Arturo, entonces, digo, aquí no se trata, pero sí había un interés muy fuerte de parte de Arturo y de Pumas de que te quedaras, pero había una situación económica que en ese momento no permitió que te quedaras, ¿no? Entre la situación económica y que yo no estaba bien de la rodilla, me tenia que operar, pues seguramente... ¿Qué dices a eso, mi querido Arturo? Pero lo que les cuento de que me aventaban monedas en el estadio, en buena onda, además, lo hacían en buena onda, no creas que... Pues la gente quería mucho, sí. Mucho menos. Sí. La gente le urgía que regresara Bruno, me decían, nos cooperamos todos, ahí está, patrón, ahí está, Prezi, una lana, pero entre todos nos cooperamos, pero que regrese Bruno. Es literal, no creas que es un decir que me aventaban lana. Hasta Goyo se fue a empeñar el solito, el monte de piedad. Hasta Goyo llegó, oye, cuánto me dan por esa botarga, sí. Oye, Arturo, pero dime, ¿de entrada vas caminando en la cabo baja o dónde estás, güey? Ya llevas como 15 kilómetros. Se está yendo ya, Arturo. Ya andamos aquí, andamos dando la vuelta. Oye, Arturo, lo que sí te tengo que reconocer, que la gente te quiere de regreso en Pumas. ¿Por qué te fuiste de ahí? Acaba de renunciar a un presidente, ¿ya se fue o lo quitaron o qué onda? Polvo, sí. Sí, ya este, Silva se acaba de ir, ¿no? Pues él renunció. Sí, se acaba de ir. A la gente le encantaría que tú fueras, que estuvieras metido en la directiva, perdón, no en la directiva, perdón, hasta en la Federación Mexicana de Fútbol, no sé, como presidente, como, o de Pumas. Ya no quieres estar más en el fútbol, Miquel Arturo, ¿o sí? ¿Sabes qué, burro? Que sí estamos en el fútbol, estamos mucho en el fútbol, pero más en otro ámbito del fútbol, que es en la parte social, en donde hacemos, pues, el torneo de fútbol más grande del mundo, récord Guinness 10 años seguidos, con 250 mil jugadores cada año. Imagínate un torneo de 250 mil jugadores y que nos hemos dado cuenta en la fundación que tener un torneo de ese tamaño en donde las comunidades juegan entre sí, en donde los chavos, en vez de estar en las drogas, en la violencia, en el alcohol, se dedican al fútbol porque es importantísimo ganarle a la comunidad de junto y porque es importantísimo ganar el estatal y luego el nacional y se vuelve un círculo virtuoso increíble. Entonces, sí, sí, estamos en el fútbol, nada más de otra manera, ¿no? Ok, pero no te interesaría regresar a lo que es ya más puntualmente, hablando de como la Federación Mexicana de Fútbol. Tú eres una persona brillante, te lo tengo que reconocer, eres un cuate transparente, eres un cuate que sabe, eres un cuate apasionado, eres un mexicano que lucha por el país, en diferentes de tus tricheras, ¿por qué no verte de repente por ahí, mi hermano? Ah, te agradezco mucho tus palabras, mi querido burro. Lo que no entiendo es qué hago platicando de fútbol con alguien que no sabe de fútbol. Eso, bien dicho, por fin, por fin, a ver si te hace caso a ti, Arturo. ¿Por qué? ¡Qué bárbaro! Nada más le voy a hacer una cosa a mi querido Arturo Elías Ayub, que el que está hablando acá es el que lleva 13 campeonatos y vamos por la 14 estadio. Por favor, puro de chocolate, puro robo. ¿A quién le vas, burro? Al número uno, el mejor equipo del mundo. Ah, no, no sabía que le ibas al Barça. No, 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 el América y el segundo, las reservas del América. ¿Ves? ¿Cómo puedo hablar con alguien que no sabe fútbol? Oye, a ver, dime una cosa. Si se llegan a enfrentar, si pasa la liguilla, Pumas y por ahí, ¿aceptarías una invitación a la Azteca a un palco que no es mío? No, a tribuna. Tú conoces, pero ¿puedo invitarte? Pregúntale al del palco. No, claro que le preguntamos al del palco. Tú eres mi hermano, Carlos, sabes que se te quiere. Ah, y el del palco, el del palco. Y te adoran ahí. Fíjate, fíjate que cuando yo era presidente de Pumas, y creo que se sigue usando que los presidentes de los equipos se sentaban del otro lado del estadio. Nunca se sentaban juntos. Y cuando era el América Pumas, siempre me invitaba o yo invitaba a CEU, a Emilio, y siempre nos sentábamos en el mismo palco. Eso está padre. Éramos los únicos como presidentes que cuando jugaban los dos equipos se sentaban juntos. ¿Y cuando acababa el partido, ganara quien ganara, se saludaban amablemente? Pues a veces se iba corriendo, pero bueno. No, no. Siempre muy amables los dos y caballeros siempre. Oye, mi querido Arturo, a ver que de atrás una vueltecita cuando tengas tiempo. Pero que venga corriendo. Pero vienes corriendo, caminando así por tu teléfono. ¿Te extiendes nada más allá? ¿Hasta Tijuana? ¿O dónde están? No, aquí en Santa Fe, papá. Ándale, me echo una corridita para allá, aunque llegue sudado. Bueno, ¿qué le dices a mi querido para que se despida? ¿Algún día trabajará entre nada? Ah, bueno, tú no. No, pero no podrás echar. ¿Por qué no le echamos la mano a Bruno para que sea el flamante? Una vez que, bueno, cuando salga mi querido Toñito Mohamed, cuando hay, si sale algún momento, pues que venga Bruno otra vez a los curvas. Arturo no me ha echado de la mano, me ha echado de las dos. Oye, además déjame decirte que Bruno no sólo es galán, como me estabas diciendo, que es un muñeco el cabrón, es un cuate de verdad profesional, de verdad disciplinado, pero además con una inteligencia, o sea, la cabeza… Yo le pregunté una vez a Bruno, oye, güey, si yo te veo medio bulto, ¿cómo le haces para meter tantos goles? ¿Puedo decir tu respuesta, Bruno? Claro, claro. Su respuesta fue muy clara y después de esa respuesta me dediqué a echarle ojo a ver si era cierto lo que me dijo y totalmente de acuerdo. Me dijo, simplemente tengo que ser más inteligente que los defensas. Y entonces veías dónde se paraba, veías cómo se adelantaba, veías a dónde se movía y decías, guau, o sea, sí, es mucho más inteligente que los demás, ¿no? Eso, fíjate que también me lo dijo hace ratito en la plática, que alguien que le enseñó mucho y le aprendió mucho fueron las cosas que platicaba con Hugo Sánchez en el vestidor como delantero. Pues no sé si eso se lo enseñó Hugo, pero si no eres, no eres, o no, o eres inteligente o no eres y Bruno tiene una inteligencia en la cancha y fuera de ella, fuera de serie. Oye, les mando un abrazo con mucho cariño, mi querido Poncho, un abrazote, hace mucho que no te veo, mi querido Bruno, ya sabes que te quiero mucho y burro, ya estamos. Es más, cuando juegue Pumas América, mejor una puestita o yo me voy caminando a Santa Fe o tú te vienes caminando a Polanco. Ya estás, papá. El burro no camina ni... Ya estás. Arturo, te mando un abrazo con mucho cariño, gracias de verdad por tomar la llamada. Algún día esperemos que des una vuelta por aquí y pues adelante, saludos a tu familia, con mucho cariño. Cuídense mucho y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.